Para el año 1983, el extravagante Klaus Nomi había comenzado a experimentar no solo cambios físicos por el deterioro de su salud, sino también otros cambios llamativos en su estética. Había elegido como su vestimenta característica un atuendo inspirado en la moda operística del período barroco, con un cuello elaborado y detallado, un cuello que además lo ayudaba a cubrir y disimular un terrible padecimiento. Y es que el artista sufría brotes de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer que produce lesiones cutáneas, pero ese no era el mayor de sus problemas. Tenía una enfermedad aún mayor que lo mantenía debilitado y muchas veces propenso a ser víctima de más males. Una enfermedad que lo había obligado a retirarse repentinamente de los escenarios y que también, desgraciadamente, lo había alejado de todos sus seres queridos. La noche del 5 de agosto, Klaus habló con la única persona que se mantenía firme a su lado, la drag queen Joy Arias. En un desgarrador pedido de consejo, le preguntó a su amiga qué podía hacer, ya que no lo querían más en el hospital, lo habían desconectado de todas las máquinas y no estaba presentando ninguna mejoría. Joy Arias había tenido recientemente un sueño en el que su amigo mejoraba y volvía a cantar, aunque al encontrarse un poco deformado lo hacía detrás de una pantalla. Bromeando con cariño, le expresó que ahora él sería el fantasma de la ópera y que podrían hacer presentaciones juntos. Klaus pareció animado por un instante y le respondió que sí, que aquello le encantaría. Por desgracia, las horas siguientes acabarían con toda esperanza de concretar esa fantasía, pero no nos adelantemos. ¿Por qué Klaus Nomi terminó abandonado por todos sus allegados en la más absoluta soledad? ¿Por qué este artista sigue generando cada día más adeptos a pesar de que han pasado tantos años de su muerte? ¿Cómo fue que llegó a estar en contacto con David Bowie y qué pasó entre ellos? Responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 6 de agosto de 1983. El día que murió, Klaus Nomi. Klaus Sperber nació el 24 de enero de 1944 en la ciudad de Immelstadt in Algo, Alemania. Hijo de una familia de artistas, desde temprana edad reconoció una de sus grandes pasiones, la ópera. Y mientras el resto de los niños de su edad utilizaba su dinero para comprar golosinas o juguetes, él utilizaba las pocas monedas que conseguía juntar para comprar discos de este género musical. Con el correr de los años, esta obsesión no haría más que crecer y crecer. Hasta que en un momento el niño tuvo una revelación. A los 12 años, un joven Klaus compró escondidas un disco de otro cantante que le fascinaba. Elvis Presley. Su madre, una ferviente fanática de lo clásico, se escandalizó al descubrirlo y escondió el material en el sótano de su hogar. El pequeño, deseoso de recuperarlo, le hizo una atractiva e ingeniosa propuesta. Si se lo devolvía, él interpretaría para ella dos canciones de la famosa soprano María Callas. La otra aceptó, más por curiosidad que por otra cosa, y quedó fascinada. Así, gracias a sus tempranos dotes para el canto, Klaus pudo seguir escuchando rock, al tiempo que no dejaba de cultivar su amor por la ópera. Tanto fue así que en 1960, a la edad de 16 años, comenzó a desempeñarse como acomodador en el Deutsche Oper de Berlín, que se encontraba ubicado en el oeste de la ciudad y era el segundo teatro de ópera más grande del país. Al final de cada espectáculo, Klaus no se bajaba del escenario, sino que se dedicaba a cantarle al resto de los acomodadores y al personal de mantenimiento, que lo aplaudían emocionado por su calidez y sensibilidad. Fue uno de esos primeros fans el que se lo presentó a otra persona y el chico no tardó en interpretar canciones en un club nocturno gay de Berlín, el Clay's Casino. Cuando Klaus observó que realmente podía dedicarse a lo que tanto le gustaba, empezó a pensar cada vez con más frecuencia en la ya mencionada María Callas. Klaus siempre había deseado conocerla y ese deseo era tan fuerte que lo llevaba a ver señales en los lugares menos esperados. Como por ejemplo, durante una costumbre alemana de la noche vieja conocida como vertido de plomo. La misma consiste en calentar pequeñas figuras de plomo o estaño sobre una vela hasta que ésta se derrite. Luego el metal fundido se vierte rápidamente en un recipiente con agua fría. El metal, al entrar en contacto con el agua, se solidifica en formas inusuales y abstractas que la persona debe interpretar para predecir lo que el año nuevo le deparará. Algo muy similar a la lectura de hojas de té o de la borra del café. Durante la celebración de este ritual, Klaus había notado algo bastante extraño en la lectura. En el metal solidificado veía a dos personas de frente, cara a cara, María Callas y él mismo. Tres meses después, como una nueva señal del destino, la cantante anunció un concierto en la pequeña ciudad natal de Klaus. El joven supo que tenía que hacer algo para acercarse a ella, y eso hizo durante el espectáculo. Saltó al escenario en cuanto tuvo oportunidad, y al obtener una mirada del artista, pudo sentir como un fuego se apoderaba de su interior. Incluso sintió que podía llegar a desmayarse. Esto terminó de ratificar lo que el joven venía considerando. Tenía que convertirse en un cantante profesional. Al día siguiente de su encuentro con María Callas, Klaus se encargó de buscar una buena profesora de canto que lo ayudara a perfeccionarse. En 1972 se mudó a Nueva York y se instaló en un conocido barrio de East Village que había tenido una migración masiva de alemanes a fines del siglo XIX, Kleund Deutschland, también conocido como Pequeña Alemania. Allí comenzó a desempeñarse en diversas actividades para subsistir. Repartidor, vendedor de flores, ayudante de cocina, lavador de platos y repostero. Si bien en ocasiones las tareas se le tornaban insoportables, sus deseos de cantar y de encontrar oportunidades para demostrar su talento eran más fuertes. Por fortuna su esfuerzo sería recompensado y estas oportunidades llegarían pronto. Durante ese mismo año se unió a la compañía de teatro de Charles Ludlam y participó en una producción satírica basada en la ópera Das Rheingold o El oro del Rhin del compositor Richard Wagner. Este tipo de teatro de vanguardia mezclaba géneros como el bodeville, la ópera y el burlesque, y en aquella ocasión el cantante lució una extravagante imagen de extraterrestre. Una vez integrado en la escena del vecindario de East Village, el artista decidió adoptar una identidad, utilizando el nombre artístico Klaus Nomi. ¿Por qué Nomi? Por el título de su revista favorita de ciencia ficción y ciencia física, llamada OVNI. El hombre había formado un anagrama, cambiando algunas letras de lugar, inspirado en su gusto por la fantasía e intentando transmitir un mensaje, que él en sí mismo era algo totalmente novedoso, como un ser proveniente de otro planeta. Esa sentencia muy pronto se convertiría en realidad. En 1976 conoció a quien sería su maestro definitivo de canto, Ira Stiff, mejor conocido por su nombre de drag queen, Vera Gallup-Bosch. Inmediatamente reconoció en Klaus una voz excepcional, y le aconsejó evitar el falseto que tanto quería trabajar, ya que no había demasiado contexto para utilizarlo en aquellos días. Pero el cantante ignoró el consejo por completo. Siguiendo las enseñanzas de su nuevo tutor, pero también confiando en sus propias visiones, en 1978, a la edad de 34 años, Klaus por fin captaría por completo el interés del ambiente artístico de East Village. Un evento de cuatro noches, llamado New Wave Bodeville, y presentado por el artista David McDermott, prometía ser una noche inolvidable. Y desde luego, para Klaus lo sería. Algunos de los actos del espectáculo eran extremadamente humorísticos y sarcásticos, incluyendo representaciones de esclavas egipcias, azafatas de películas para adultos de clase B, monstruos robóticos e incluso nazis lisiados. Pero cuando Klaus apareció en escena, dejó al público boquiabierto. El artista se presentó con un ceñido traje espacial y una capa de plástico transparente. Interpretó la canción Mon cœur suba terbois, de la ópera Sansom et Dalila, con un timbre meso-soprano que acalló de inmediato las risas de los presentes. El final fue sencillamente impresionante. La actuación concluyó con un frenético estallido de luces estroboscópicas, explosiones de humo y potentes efectos de sonido electrónicos que simulaban una nave espacial, mientras Nomi se retiraba entre la neblina. El impacto que generó en el público fue extraordinario. Los espectadores sentían que observaban literalmente a un ser de otro mundo que había sido llamado para regresar a su hogar. Una vez que el humo se disipó, Klaus había desaparecido. La ilusión había funcionado a la perfección. Era un hecho innegable. Había nacido un artista sin precedentes. A raíz del New Wave Bodeville, Klaus comenzó a recibir innumerables invitaciones para participar en toda clase de presentaciones en los más reconocidos clubes alrededor de la ciudad de Nueva York. Aparecía en sus actuaciones con sus peculiares trajes de plástico y capas, rodeado de escenografías cabareteras llenas de humo, guitarras y sonidos electrónicos. Lo acompañaba todo un elenco extravagante. Odaliscas espaciales, bailarines andróginos y strippers. Fue por estas temporadas que conoció al músico Christian Hoffman, un compositor de The Mooms, y quien fue el intérprete y maestro de ceremonias del evento. Posteriormente formaron una banda juntos y Hoffman se convirtió en el director musical de Nomi. Con este conjunto se presentó en diversos clubes de Manhattan y tuvo participaciones en el programa de televisión TV Party de Manhattan Cable. Pero ciertos desacuerdos provocaron que finalmente la banda se separara. Esto por supuesto no detuvo a Klaus. A finales de la década de 1970, el artista reclutó a diversos talentos emergentes para que lo acompañaran en sus actuaciones en vivo. Entre ellos se encontraban la drag queen Joy Arias, Kit Haring, John Sext, Kenny Scharf e incluso Madonna. Además mantuvo una breve asociación con Jean-Michel Basquiat, quien en ese momento era reconocido por su arte de graffiti bajo el seudónimo de Samo. El artista parecía tener un futuro de lo más prometedor, y esto se hizo aún más evidente cuando llamó la atención de un reconocido músico de aquella época, el cantante David Bowie. Bowie ya había escuchado rumores sobre los espectáculos de Nomi, pero al conocerlo en un club nocturno terminó de convencerse y le hizo una propuesta que Klaus no pudo rechazar. Tras mantener una conversación con él y Joy Arias, decidió contratarlos como coristas para su aparición en el importante programa televisivo Saturday Night Live. En 1979, los artistas interpretaron allí las canciones The Man Who Sold The World y Boys Keep Swinging. Por algún motivo Bowie no volvió a llamarlos para que trabajaran juntos, pero las repercusiones ya se habían hecho evidentes. Esta presentación hizo que Nomi le llovieran las oportunidades. En 1981, gracias al apoyo de la discográfica RCA, produjo su primer álbum titulado Klaus Nomi, el cual vendió 300.000 copias. Las giras comenzaron por Norteamérica y diversos países europeos. El cantante siempre lucía trajes de hombreras exageradas, maquillaje blanco con el rostro con ojos y labios negros y un peinado singular y estilizado que destacaba una prominente frente descubierta a raíz de la alopecia. Todo este conjunto le otorgaba un aspecto único. Además de su vestuario futurista, Klaus destacaba por otras cualidades. Su voz de contratenor, su manera de fusionar la ópera con el rock y el pop y su inglés mezclado con un marcado acento alemán lo habían convertido en una figura tan controvertida como hechizante. Su personaje también estaba impregnado de numerosas referencias culturales, desde Tristán Zara, Sonia Delanois y Valesca Hurt hasta personajes de la comedia del arte italiana y extraterrestres de Ojalata, tan recurrentes en las películas de ciencia ficción de la década de 1950. En 1982 lanzó su segundo álbum titulado Simple Man. Su carrera definitivamente había comenzado a despegar, con un cada vez más creciente número de seguidores y una gira europea programada para el año siguiente. Incluso tenía en mente trabajar en la creación de una ópera completa y moderna. Desafortunadamente, aunque la gira llegaría a realizarse, ese tan esperado año solo traería malas noticias. Y el músico se vería obligado a alejarse de los escenarios debido a una enfermedad que comenzaba a mermar su salud. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 1983, Klaus Nomi comenzó a sufrir diversos malestares. En un principio, los médicos le dieron un terrible diagnóstico. Padecía un extraño cáncer de piel, pero se habían equivocado. Desafortunadamente, el error no se hizo presente para aliviar la situación, porque la verdadera enfermedad que lo azotaba era una que en aquel entonces firmaba la sentencia de muerte de las víctimas de manera ineludible, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA. Si quieren saber más sobre esta enfermedad y cómo fue que comenzó y todo su progreso, los invito a ver el video que se encuentra subido a este canal, que tiene aproximadamente 2 millones de vistas, un poquito más, un montón, les fue muy bien. Y es el día que se descubrió el VIH. Lo pueden buscar, les voy a dejar el link al final. A partir de ahí, todo fue en declive. El cantante empeoró rápida y drásticamente. Por si esto fuera poco, Klaus no solo fue víctima del SIDA, sino también de la marginación y discriminación. Todo como consecuencia del desconocimiento de la época y del pánico que había despertado la temible enfermedad en la sociedad. La única que continuó brindándole su cariño, amistad y cuidados, haciendo caso omiso a las feroces advertencias de quienes le recomendaban alejarse para evitar el contagio, fue Joy Arias. Los doctores obligaban a la drag a usar un traje de plástico para protegerse durante sus visitas, y tenía terminantemente prohibido tocarlo. Cuando Klaus parecía haber mejorado y reunió fuerzas para caminar, su manager le hizo firmar una serie de documentos legales, más preocupado por el dinero que por la vida de quien representaba. La mejoría no duró mucho. Muy pronto, lo que había quedado de la imagen del artista era algo absolutamente desolador. Marcas en todo su cuerpo, hendiduras púrpuras en los ojos, delgadez extrema como consecuencia de un cáncer estomacal que le impedía ingerir alimentos, y un brote de herpes en todo el cuerpo lo había transformado en un angustioso vestigio de la impresionante figura que había sido tan solo unos años antes. El 6 de agosto de 1983, a los 39 años, Klaus Nomi falleció en el centro hospitalario Sloan Kettering, en Nueva York, como resultado de complicaciones del SIDA. Fue la primera celebridad en morir como consecuencia de esta enfermedad. Su funeral fue digno de la excentricidad y la teatralidad que lo caracterizaron en vida. Contó con una enigmática mujer vestida con una capa negra llorando y profiriendo gritos sobre el ataúd, mientras una tormenta empapaba a los concurrentes durante la ceremonia. Posteriormente fue cremado y sus cenizas esparcidas por la ciudad de Nueva York, tal y como había sido su última voluntad. Más tarde, durante una exposición de su obra en París, una multitud de enardecidos fanáticos ingresaron al museo y robaron todas las piezas que se exponían. Si bien el artista abandonó el plano terrestre, dejó un legado perdurable que continúa hasta el día de hoy. Klaus Nomi fue una importante figura de East Village, un vecindario que ha sido el hogar no solo de comunidades de artistas, activistas y personas queer, sino también de una amplia gama de movimientos artísticos, culturales y contraculturales que dejaron una marca imborrable en la historia cultural de la ciudad y el mundo entero. East Village vio surgir no solo al movimiento punk en Nueva York, sino también a toda clase de artistas visuales, escritores y músicos que desafiaban las normas sociales. Después del fallecimiento de Klaus, se editaron dos álbumes adicionales, In Concert, en 1986, que documenta su actuación en vivo en el club nocturno Hora en Nueva York, y Zabak Das, una recomendación de material inédito y canciones incompletas. Este último álbum presenta grabaciones del periodo en el que Klaus trabajaba en un estudio casero a finales de los años 70. En 2004, un documental realizado por Andrew Horn y titulado The No Me Song volvió a despertar el interés del público por el destacado artista. En él, muchos de los amigos de Klaus manifestaron sentirse muy apenados por cómo manejaron la situación, cuando influenciados por el miedo y la ignorancia hacia la enfermedad que en ese entonces se denominaba cáncer gay, se distanciaron del cantante al final de su vida. En 2006, marcas de renombre en el mundo de la moda, como Givenchy y Paco Rabanne, se inspiraron en la icónica imagen andrógina de Klaus Nomi para crear colecciones de vestuario con siluetas intergalácticas, chaquetas futuristas y faldas de diseño triangular. Su influencia fue tan destacable en la música que muchos artistas le rindieron homenaje. El icónico cantante británico Morrissey incorporó la canción Wayward Sisters como introducción a su concierto durante su gira del álbum Kill Uncle. Además, incluyó la canción Dead en su compilación de canciones influyentes titulada Under the Influence. Por otro lado, la compositora austríaca Olga Neuert compuso un ensamble de cámara para contratenor titulado Homage a Klaus Nomi. En honor al artista, una composición musical diseñada específicamente para ser interpretada por un grupo reducido de músicos. También tuvo su aparición en series animadas. En el capítulo Shout Down at Cremation Creek de The Venture Bros, Nomi apareció como uno de los guardaespaldas de David Bowie junto a Iggy Pop, atacando a sus oponentes con la fuerza de su canto. En los años 2011 y 2012, el Victoria and Albert Museum de Londres realizó una exhibición titulada Postmodernism Style and Subversion 1970-1990 en la que incluyó el video de la canción Lightning Strikes del artista. Aunque Nomi cantaba I Am A Simple Man, estaba en realidad muy lejos de eso. Ira Stiff, su profesor de canto, expresó en una ocasión que el artista era la única persona que dio sentido a la mezcla de la ópera con el pop y que comprendía ambos estilos y los hacía funcionar conjuntamente. Concluyó afirmando que Klaus llevó su voz a lugares y sonidos lejanos que la gente jamás había escuchado antes. Klaus Nomi se convirtió con el correr de los años en un ícono de la comunidad gay y dejó un legado perdurable que continúa resonando en el mundo de la música a pesar de sus cortos años de carrera y de no haber recibido un merecido reconocimiento en vida. El extravagante e innovador músico alienígena será recordado por siempre por sus fanáticos. Fanáticos que eligen creer que no murió sino que simplemente abandonó este planeta para regresar al suyo.